Oye Charanga, dame samba A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista A ver un perroche Esta noche le he sacado una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista En la cama vuelve al coche Que esta noche más te quiero, que tú decidas Que te vas con tu modelo de revista Y esta noche será la mejor de tu vida Y a tu placerte todo lo que pidas Y todas las chicas fuiste tú la elegida Quiero verte linda a esta salida Tú no te imaginas lo que vamos a hacer Vamos a derrochar el amor y derrochar el placer Esperaremos el amanecer Y que suceda lo que vaya a suceder Que esta noche vamos a partir el cual A la vida Esta noche vamos a partir Y te lo juro papá Esta noche le voy a dar una entrevista A la primera de la lista Esta noche vamos a partir el cual Esta noche vamos a partir la vida Esta noche más te quiero, que te desliza Que te vas con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude Cuando lo acaricie, cuando lo desnude Y a la vez que te haga el amor Vas a sentirte como si estuvieras en la pluma Y a mi mamá Aunque ya tengo mi contacto Te gusta como bailo, te gusta como tanto Mami yo no soy un santo Por eso si me voy Por favor no quiero llanto Esta noche vamos a partir el cual Esta noche vamos a partir el cual Esta noche vamos a partir la vida Esta noche me traigo a la entrevista A la primera de la lista Esta noche vamos a partir el cual Esta noche vamos a partir el cual Esta noche vamos a partir el cual